Nos vamos a Brasil, Operación Aleteia, Operación Verdad Lula Ata Silva por la fuerza llevado a declarar algunos partidarios del expresidente que están allí haciendo algunas muestras de fuerza con la policía hay 5 personas detenidas de esta manifestación, de esta pequeña manifestación que se dio prácticamente en la puerta del departamento donde tiene allí su triple ex Lula y también en la sede donde está declarando es muy grave la situación política en Brasil a partir de esto fíjate, incidente, sé con la detención de Lula fíjate cuál es la repercusión financiera en el mundo baja el dólar en Brasil en el preciso momento que se conoció este allanamiento a 3.70 reales y esto tiene que ver con que los mercados están celebrando el cerdo al gobierno entre manifestantes pró e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva situación bastante tensa olha só, o homem segue sendo conduzido ali por um grupo de policiais un poco antes, en el momento en que él era imobiliado percebemos ali policiais utilizando realmente la fuerza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!